A las 9 horas del miércoles 13 de abril y en el marco del mes en que se celebra el Día Internacional del Deporte, la Corporación de Deportes organizó una caminata para personas mayores de la comuna que participan de distintos talleres que ofrece el municipio y las distintas unidades vecinales. La actividad comenzó a las 9 horas y se extendió por poco más de una hora. El circuito fue entre el Polideportivo y la Casa de la Cultura, pasando por el Parque Juan XXIII y participaron cerca de 150 vecinos y vecinas, además de la alcaldesa Emilia Ríos, la directora de la Corporación de Deportes, Natalia Rifo, la concejala María Eugenia Lorenzini y el concejal Julio Martínez. Luego de la caminata a las 11 horas, la alcaldesa Emilia Ríos, acompañada por la directora de Educación de la comuna, Vivian Alfaro y el equipo de convivencia escolar, se reunieron con estudiantes del Liceo República Argentina para conversar sobre las denuncias de violencia sexual que se han registrado en el establecimiento. Desde el municipio buscamos escuchar a la comunidad educativa para acompañarlos en el proceso de intervención y mejoras. El miércoles 13 de abril y tras aceptar una invitación de la alcaldesa Emilia Ríos para instaurar una mesa de coordinación municipal en la región metropolitana, alcaldes, alcaldesas y representantes de los municipios de San Miguel, Independencia, Estación Central, Peñalolén, Maipú, Santiago, Renca, Quinta Normal y Macul llegaron hasta el edificio consistorial para sostener el primer encuentro de esta iniciativa. En la instancia se recalcó la importancia de trabajar mancomunadamente en pos de recuperar la ciudad para sus habitantes ante diversos problemas que han surgido para los vecinos y vecinas de distintas comunas a raíz de proyectos inmobiliarios. Estamos en Ñuñoa convocados por la alcaldesa Emilia Ríos con el propósito de construir una mirada común respecto de los problemas urbanos que estamos viviendo y con el propósito de garantizar el derecho a la ciudad. Entendemos que necesitamos viviendas en nuestra comuna, necesitamos que nuestros vecinos tengan donde vivir, pero no solo tiene que ver con donde vivir, sino que como hoy día garantizamos accesos a servicios, a derechos y a una vivienda digna. El tema de la planificación de la ciudad, una planificación que está desregulada y en la cual tenemos que ponernos de acuerdo y generar una instancia para debatir realmente cómo queremos nuestra ciudad y aquellos proyectos que hoy día están aprobados y que inciden de manera negativa en la calidad de vida de nuestros habitantes. El 14 de abril la alcaldesa Emilia Ríos se reunió con el jefe de la zona este de Carabinero General Jan Camus, el prefecto de la Prefectura Oriente, Coronel Juan Pablo Díaz y con Hugo Córdoba, representante de la Cámara de Comercio de Ñuñoa. La instancia tuvo por finalidad desarrollar una coordinación entre los distintos barrios comerciales y gastronómicos con carabineros para poder generar estrategias que contribuyan a mejorar el uso del espacio público, la prevención de hechos delictuales y la erradicación del comercio ambulante. La alcaldesa Ríos aprovechó la instancia para solicitarle al General Camus comenzar una coordinación que permita enfrentar los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y también planteó la necesidad de contar con un servicio especial para Plaza Ñuñoa y Barrio Italia los fines de semana. Ante esta petición, el general instruyó implementar un servicio en ambos barrios que permita disminuir los ruidos molestos e incivilidades. El lunes recién pasado, la alcaldesa Emilia Ríos firmó en representación del municipio un convenio de colaboración con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile para el desarrollo integrado de proyectos de investigación, diagnóstico y diseño, además de la implementación y evaluación de distintas iniciativas en el espacio público. Lo anterior tras el rechazo al megaproyecto de Gaña Comunidad Sustentable de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana y la necesidad de construir una comuna sostenible para el medio ambiente y la comunidad. El convenio fue suscrito por Manuel Araya, decano de esta facultad y asistió al director de CECLA del municipio, Gonzalo Aránguis. Este convenio entre la Municipalidad y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile nos va a servir para potenciar nuestro trabajo, poder tomar toda la creatividad y el conocimiento que se genera desde la academia y llevarlo de manera aplicada a temáticas tan importantes como los espacios públicos, la sostenibilidad, la movilidad, entre muchos otros. La Municipalidad puede hacer muchas cosas, pero mucho mejor si lo hacemos trabajando y poniendo en valor la educación pública y una universidad como la Universidad de Chile y el rol que cumple en nuestro país y que desde hoy vamos a estar trabajando de la mano por todos ustedes. Hoy hemos firmado un convenio con la Iluche Municipalidad de Ñuñoa, en la cual este convenio implica justamente tener un vínculo de trabajo entre ambas instituciones. Nosotros como facultad estamos disponibles justamente para entregar el mejor servicio en términos de nuestros departamentos e institutos, como por ejemplo el Instituto de la Vivienda, el Instituto de Historia y Patrimonio, los departamentos de arquitectura, urbanismo, diseño y geografía, en donde podemos trabajar en base al territorio, en base a la ciudad, con el urbanismo, con arquitectura en términos de los edificios y los espacios públicos y también en el diseño con todo lo que implica una situación mucho más específica de mobiliario urbano en estos espacios públicos. La mañana de ayer, martes 18 de abril, la alcaldesa Emilia Ríos llegó hasta la Villa Olímpica para lanzar el proyecto PR-Vipe, Fondo para la Competitividad del Comercio Establecido. En la instancia se realizó una presentación general de la iniciativa Emprendedores y Vecinos del Sector. Las postulaciones orientadas a empresas formalizadas y en funcionamiento en el área productiva o de servicios estarán abiertas hasta el próximo 6 de mayo. Nos encontramos aquí en la Villa Olímpica lanzando el Fondo Concursable para Revive tu Barrio, que es un fondo concursable que tiene la idea de ayudar a los vecinos del comercio establecido a poder revitalizar sus negocios. Este es un fondo que va a ser entregado vía concurso público. Las postulaciones ya se encuentran abiertas hasta el 5 de mayo y los invitamos a todos a participar de este concurso con la idea de que efectivamente estos recursos, que provienen del gobierno central, en este caso a la absurdera, puedan llegar a cada uno de los vecinos que necesita tanto estos recursos para poder avanzar en sus negocios. También ayer, martes 18 de abril, llevamos la Feria de Redes Municipales al Colegio República de Argentina. Alumnas y alumnos pudieron conocer las funciones de los diversos servicios municipales, como el Departamento de la Juventud, de la Mujer, de Educación, la Oficina de Protección de Derechos, entre otros. La actividad que estamos desarrollando el día de hoy es una unión de la red comunal, en donde trajeron al colegio todos los servicios, los departamentos que trabajan en el bienestar de la comunidad. Todo esto pensado en que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes puedan conocer cuáles son las redes, de qué manera acceder a ellas. Y esto está dentro del plan de intervención en el marco que hemos tenido a propósito de una crisis que vivimos como comunidad y que también ha sido una etapa de mucho aprendizaje y de poder vincularnos a la red sectorial. Más tarde, la alcaldesa Emilia Ríos sostuvo una reunión con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, para solicitarle apoyo y trabajar en conjunto en distintos proyectos de inversión en la comuna, como planificación de la ciudad, mejora de multicanchas, infraestructura, entre otros temas. Hay muchos proyectos interesantes de espacios públicos, veredas, renovación de plazas, renovación de canchas. Muchos de ellos los vamos a apoyar a través del Fondo de Reactivación del Gobierno Central y creemos que la sediena y Ñuñoa tener un municipio proactivo que sea capaz de generar esta cantidad de proyectos. Al terminar la jornada de ayer, la alcaldesa Emilia Ríos, acompañada por la directora de la Corporación de Deportes, Natalia Rifo, llegaron hasta la cancha de Villa Los Jardines, donde visitaron la Escuela de Fútbol Femenino, donde pudieron compartir con sus alumnas y conocer sus experiencias como parte de esta inédita iniciativa municipal. En la ocasión, la alcaldesa Emilia Ríos pudo poner a prueba las destrezas adquiridas por las alumnas, pues la arquera le atajó un remate al arco. Gracias por ver el video.